Quiere el palo verde, la bota se la dedica todo el público. Viene señoras y señores, los reparos que la muerte de corazón se lo dedica el público. Ahí le va un guillete cambiando besos. Un guillete que sabe trabajar en el universo, pide vuelta y sale jugando. El sepulay, el guarnillo de suple, se ve el guarnillo, se va a ir y se fue. Es aquí el guarnillo de Guajajajá. Le dirás a la vaquilla que se va a ir para el blanco. Que ya se le muere de hambre el becerro. Le dirás a la vaquilla que se va a ir para el blanco. Que ya se le muere de hambre el becerro.